Cuando vete fuerte de un glam, esto es para darte con floja animal, esto es para comerte de fam, tú mueves de al ritmo del bam, bimbi, bam, bam, bimbi, bimbi, bam, bam, bimbi, bimbi, bam, bam, bimbi, bam, bimbi, bimbi, bam, bam, bimbi, bimbi, bam, bam. Mira esa falda ya por donde anda ese culo, quiere que le des su tanda de seguro, en la disco hay mucho escándal, pues nos vamos pa' lo oscuro, pues nos vamos en bandi como quiera, vamos a hacer lo mismo en el de como quiera, pero estoy cazando que era bandolera, te quiero entera, para darte toda la noche con cojera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!